¡Suscríbete al canal! ¿Sabés de qué se trata este secretito? Que me parece que tu socio se va a convertir en un guía experto. Quiero contarte la verdad. ¿Qué verdad? Porque no puedo amarte. Allá donde la vista choca con los sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad. Allá en los recuerdos y en las pasiones entre mi origen y mis ilusiones estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol entre mis sueños y mi corazón. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol entre mis sueños y mi corazón. Me cuesta tanto hablar de esto. No sé por dónde empezar. Nora, no te sientas obligada a explicarme nada. No, no es eso. Yo sé perfectamente que el amor se siente o no se siente, se da o no se da. No se puede esforzar, no se puede obligar. Si vos no estás enamorada no te puede obligar nadie. Ni yo ni nadie. Lo que me pasa es todo lo contrario. Yo nunca sentí por nadie lo que... Pero... No, no te burlo. No me burlo. Pero yo anoche fui muy concreto con vos, Nora. Fui muy concreto y no me... No sé, me pusiste un... un freno, me hiciste sentir que estaba equivocado. Y es muy feo sentirse así, ¿sabés? Pero no, no te equivocaste. Pero vos te escuchaste lo que dijiste recién. Si me decís que... que estás bien conmigo, que... que sentís por mí lo que nunca sentiste antes, porque es eso que me ibas a decir. Entonces, ¿cuáles son tus frenos? ¿Cuál es el motivo? Es que estoy tratando de explicarte, pero... ¿Vas no me dejás? ¿Cómo que no te dejo? Al contrario, si lo que quiero es escucharte. Mirá... Hay muchas cosas mías que no conocés. Hay muchas cosas que a mí me han marcado y que realmente me cuesta mucho superar. Nunca, nunca las pude superar. Una vez me lo contaste esto, ¿no? ¿Te acordás? Me dijiste que te habías quedado sola, que te habías quedado con un hijo, que te hiciste fuerte y que saliste adelante. Sí, y juré también que nunca más iba a caer en la misma trampa. ¿Y cuando hablas de trampa, ¿a qué te referís? ¿A los hombres? No, bueno, sí. Bueno, en parte. Pablo, desde que te conocí, todo cambió. ¿Todo cambió? ¿En qué cambió, Nora? A ver, ¿me podés explicar? ¿De qué trampa fuiste víctima, Nora? ¿De papá de Lucho? Porque el papá de Lucho te había abandonado. ¿Tenés miedo de enamorarte otra vez y que te pase lo mismo? No es exactamente así. Yo no fui abandonada. Bueno, me arreté de esperar. Nos tenemos que ir. ¿Qué pasa? ¿Con quién hablabas? No tiene importancia. No es que me pareció que estabas amenazando a alguien. ¿Amenazando? Sí, sí. ¿De qué se trata? Teresa, una amiga mía que no conoces. Teresa, ¿dónde salió? ¿Qué le pasa a mi marido que está jugando al Sherlock Holmes? No, no estoy jugando a nada. Estoy tratando de evitar que te metas en problemas. No te preocupes vos. Yo manejo muy bien esas cosas. Enrique, Teresa es una colaboradora política mía que no se está portando bien últimamente. ¿Viste que a veces hay que presionar a la gente para que cumpla con sus obligaciones? En eso estoy. Espero que tengas suerte con Teresa y consigas un buen dato para Pablo. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Tengo miedo de darle alguna mala noticia. Que se yo, que su madre esté muerta. O que de pronto sea una mala mujer que... No tiene por qué ser así tampoco, ¿no? No sé, pero ¿qué clase de madre abandona a su hijo o lo pierde y ni siquiera lo busca? No sé, a lo mejor fue engañada. ¿Engañada? ¿De qué forma? No sé, Elena, no sé. Son suposiciones, nada más. Que sea lo que Dios quiera. Y que sea pero bien de Pablo. Pablo. ¿Qué? ¿Cómo que quiero saber cuándo nos vemos? No sé. ¿Cómo que no sabes? Quiero que sigamos hablando. No tiene sentido. ¿Pero cómo que no tiene sentido, Nola? Recién me ibas a decir algo importante, que obviamente para mí también lo es. Y ahora me decían que no tiene sentido. Por mí los dejo que sigan conversando, ¿eh? No estoy cambiando. Está Francisco, Pablo, ahora. Sí, y no sé, le digo Francisco que... No, no. Discúlpenme, pero a la señora Fanny le gusta la puntualidad. Sí, a Lucho también. Mejor me voy antes de que se preocupe. Grisa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Después de tantos años. Venga, pase. Adentro podemos hablar mejor. ¿Qué es eso tan urgente que tenías que decirme? Tengo algo muy importante que decirle. Algo que confesarle. Pero pase, siéntese. ¿Algo malo? Es grave. Desde hace mucho tiempo vengo arrastrando una culpa por no haberse lo dicho. Y no puedo más. Me estás asustando. Todo lo que hablé con ese muchacho el otro día, el que vino a verme, el que usted mandó... Pablo. Sí. Me hizo pensar muchas cosas y me ayudó a decidirme. ¿Pero qué es? Su marido sospechaba algo. Y después de investigar y no quiso decirle nada porque no quería angustiarla. Porque don Luciano la quería mucho. Y no encontró pruebas. Pero prueba de que... Pero prueba de que... Por favor, Teresa, su hijo estaba vivo, Elena. Cuando se lo llevaron, estaba vivo. Te lastimaste. Tranquilo, 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 tranquilo. No te asustes. A ver, mostrame. Mostrame. No, pero no es nada esto. A todos los que trabajan les pasan estas cosas. ¿Hiciste vos eso? Te felicito, ¿eh? ¿Comiste? ¿Tenés hambre? Vení, vení. Te invito. ¿Sabés que a mí me hace falta un ayudante, no? Porque tengo que terminar aquí el cobertizo y después tenemos que ir a trabajar al corral de Nora. Y quiero probarme antes de que venga la nieve. Hola, Lucho. Hola, mamá. ¿Pero qué haces? Nada, fue sin querer. ¿Cómo sin querer? Parece que estás en babia. Bueno, perdóname. No, perdóname vos. Pero siempre lo preparo y nunca se me cae nada. Tu mamá cada día está peor. Perdóname, ¿eh? Mirá, ¿te gusta el dibujo que hice esta mañana? Mmm, qué lindo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a Pedro un marco y lo colgamos, ¿querés? Bueno. Aparte te tengo otra sorpresa. ¿Sí? Sí, que te vamos a hacer a medias con Pablo. ¿Con Pablo? Sí, es grande. ¿Es una adivinanza? Sí. Es grande, a ver. Vos una vez querías uno. No sé. Yo también, una vez te lo pedí, también me acuerdo. No sé, mi amor, no se me ocurre. Bueno. Pablo dijo que... Bueno, basta de Pablo. ¿Querés que vaya yo, Francisco? No, no, está bien, es mi obligación. El trabajo me lo encargaron a mí. Pablo. Quería pedirte disculpas por todo lo que dije. No, no, mirá, no hace falta, Francisco. Lo único que sí... me importa es que te haya quedado claro que hay gente que te quiere. Y que lo único e importante... es siempre la familia. Sí, pero está Pedro en el medio. Y mi mamá lo necesita él, no a mí. No, 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 no te equivoques. Tu mamá los necesita a los dos. Bueno, ya está. ¿Me puedo ir? Francisco, una cosita más. Porque hoy dijiste algo que me gustaría que lo... ¿Qué? Que te molestó que yo te haya hablado como un hermano mayor. Bueno, digo, tan mayor no soy, ¿no? Dalo por hecho. Dios mío, tantos años creyendo que mi hijo había muerto y ahora... necesito... necesito calmarme. Necesito calmarme. Ayúdame, Dios mío. ¿Por qué apenas Teresa me dijo la verdad? La imagen de Pablo me vino inmediatamente. Es un deseo. Es un deseo. Por favor, muéstrame el camino. Yo quisiera que fuera él. Por algo apareció en mi vida en el mismo momento que Pedro. mi amor... mi amor... mi amor... y mi hijo. Es posible que después de treinta años esté a punto de recuperarlos. Ojalá sea Pablo. Ay, Dios, ¿cómo puedo saberlo? Ay, Dios, ¿cómo puedo saberlo? Y ame, Señor. Dame una señal. ¿Qué hago? No puedo decírselo a nadie hasta que no esté segura. Ni a Pedro, ni a Nora. Y mucho menos a mis hijos. Dios mío. Ojalá sea él. Ojalá Pablo sea mi hijo. Ay, señora, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa. Si el hombre se mete en la cocina, me ceba mate, me da conversación, ¿qué le voy a decir yo? ¿Mándese a mudar? ¿Yo con qué autoridad, Señor? Bueno, basta. No me vengas a rezongar a mí. A mí no me importa si debías este charla o no. A mí lo que me importa es que estés atenta a los próximos acontecimientos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, señora? Cosas muy importantes van a pasar. Pablo Pineda. Pablo Pineda va a encontrar por fin a su mamita. Y quiero que vos estés con las antenas paradas y escuches todo lo que digan. Ay, señora. A mí me da vergüenza. Ellos son tan buenos conmigo. Y sobre todo me tienen tanta confianza. Porque yo no te tengo confianza a vos. No, yo no digo eso. Pero está bien. Vos tenés que elegir a quién serle fiel. A ellos que van a arruinar mi vida y mi carrera en cualquier momento. O a mí, que tengo que ver con tu vida desde que nací. Yo creo que te conviene serme fiel a mí. Pero vos elegís. No, Fanny. A vos, a vos. Yo por toda la vida, Fanny. Entonces, presta atención. Sí. Hoy, Teresa Neumann le dio a Elena la buena nueva. Le dijo que Pablo es su hijito perdido. Pobre Elena y Pablo. ¿Por qué pobres? ¿Por qué pobres? Si son tal para cual. Tan bonitos, tan formalitos. Y si le sumás a Pedro, va a ser la familia perfecta. Fanny, a vos nunca te hace sufrir ser tan fría. Yo soy práctica. Pablo busca desesperadamente una madre. Yo no quiero saber nada con un hijo. Así vamos a estar felices todos. Sí, tal vez sea cierto eso, ¿no? Pablo se cree la mentira de que Elena es su madre y no se entera nunca de que es hijo tuyo. Y sí, a lo mejor es para bien de todos, ¿no? Elena va a estar encantada con la noticia. Pero no será por mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Tú un día me lo dijo. Con razón nos guiaste también hasta lo de la machi, ¿eh? ¿Te acordás? ¿Que fuimos con Pablo? No. La machi sabe. Sabe. ¿Qué es lo que sabe la machi? Tiene algo que ver con la piedra que encontró Pablo. ¿Eh? No lo sabes, ¿eh? A ver, ¿por qué no me lo querés decir? ¿Qué buscas? ¿Eh? Están llegando. ¿Cómo están llegando? ¿De qué hablas, Paquito? Pablo. Están llegando. Claro. Puedes decir que andabas del mate, ¿eh? Entonces, un buen muchacho. Me salvaste de ir a la cárcel. Y yo no me olvido. Te debo una. Lo que me gustaría saber es cómo reconociste a los secuestradores. Ahí llegó Pablo. ¿Cómo hiciste para saberlo, Paquito? ¿Eh? ¿Qué mirás, ma? Nada. Uy, ya llegó Pablo. Lo voy a ver. No, usted no va a ningún lado, ¿eh? ¿Por qué? Porque Pablo a lo mejor tiene cosas que hacer y vos sos una carga, ¿eh? Pablo es mi amigo y yo no soy ninguna carga para él. Escuchame una cosa, Lucho. Nosotros no podemos estar todo el día en su casa. No podemos invadirlo, ¿eh? Bueno, ¿qué te pasa? Vos nunca hablas así. Nada, mi amor. No pasa nada. ¿Querés que vayamos a dar una vuelta? Bueno. ¿Sí? Dale, abrigate. Que hace mucho frío, ¿eh? Andá saliendo. Qué personaje este Paco, ¿eh? ¿Y ahora que se agarró la costumbre de venir todos los días? Bueno, a mí no me molesta, ¿eh? Y a mí tampoco. Además, ¿sabés la mano que me dio en el cobertizo? Uy, qué linda que quedaron las puertas puestas. Muy bien. Ah, bueno, menos mal que te diste cuenta, ¿eh? ¿Cómo no voy a dar cuenta? ¿Y cómo te fue con Francisco? ¿Los alcanzó Nora? ¿Y vos cómo sabés? ¿Y por qué estuvo aquí, me...? Sí, fue. No se alcanzó. ¿Y por qué esa cara? No, no, pues... Tuvimos un pequeño roce con Francisco, pero es peor hablamos, no. Nada grave. Y es que es muy difícil ese chico, ¿eh? Es una mezcla de cabeza dura y malcriado, pero hay que saberlo llevar. ¿Y con Nora? ¿Cómo te fue? ¿Pudieron hablar? Ay... Sí, hablamos un rato, pero... ¿Se pelearon otra vez? No, no nos peleamos. Se nos escapó el momento, te diría. No, no, no te entiendo. Ella me dijo que me iba a explicar el porqué de su comportamiento, de sus trabas, de sus frenos... Y nos interrumpió Francisco, y bueno, después nos quiso seguir hablando. Bueno, pero eso no quiere decir nada, en otro momento lo harán y... En otro momento no... No va a querer hablar, la conozco, Pedro, se va a escapar de nuevo. ¿Y vos qué pensás? Ya no sé qué pensar, eso es lo peor. Ya no sé nada, Pedro. Y debe ser algo grave. Algo que realmente le impida ser feliz a la chica. Má, te jugué una carrera. Después, mi amor, ahora estoy leyendo. Bueno, vamos, volí. Cerca del cielo no es posible mentir. No puedo decir allí lo que no es. Ni lo que por ti y por mí me gustaría que fuese. Cerca del cielo solo debo decir la verdad. O callar. Nora, no quiero ir, Pedro. Y si quiere que seamos socios, seremos socios, y se acabó. Gracias, viejo. Sabés que hoy pasé por el local y había un mensaje de Nicolás en el contestador, ¿no? ¿Averiguó algo? La ubicó a Malvinas Flores. Por teléfono. Arregló en verse con ella y cuando llegó a la cita ella no estaba. Los vecinos le dijeron que se fue de viaje. O por lo menos la vieron salir con una valija. ¿Qué me decís? Qué raro, ¿no? Oye, Elena tiene que ir a ver a esa Teresa Neumann. ¿Y para qué? Sí. ¿Pero tendrá algún mensaje para mí? Puede ser. Pero quería hablar con ella. Oye... ¿Vas a verla, Elena? Sí, Pedro. Oye, ¿por qué no pasás un ratito antes por lo de Nora? ¿Qué te cuesta? 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 Gracias por ver el video 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 No puedo No puedo creer ¿Qué pasa ahora? No puedo creerlo No puedo No puedo? No puedo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo? No puedo creerlo 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 ¿Seguí? Sigo. Lo que no puedo entender es cómo Pablo Pineda no se enteró de nada y se casó con esta chica. Es muy ingenuo, Pablo. ¿Todavía no aprendió que uno tiene que investigar a la gente que lo rodea? Esa criatura le debe haber presentado a la madre. Él no tenía nada que desconfiar. Es una criatura bastante peligrosa. Una condición que hay que usar. Muy bien. Muy bien. Tengo que reconocer que esta vez hiciste muy bien tu trabajo. Me estás diciendo que otras veces no lo hice tan bien. No, como ahora. Es importante saber quién es Isabel Pineda y qué podría llegar a ser. ¿Por qué? ¿Pensás usarla para algo? ¿A Isabel? No, digo. Así como a mí me usaste para tratar de acabar con Pedro Ledesma, por ejemplo. O ahora que soy tu policía particular. ¿Cómo vas a comparar con Isabel? ¿Vos sabés que por ella no siento absolutamente nada? En cambio, por vos... En cambio, por mí, sentís el respeto que corresponde a tu futuro lleno. Bueno, si querés decirlo así, ¿por qué no? Pero ahora más que nunca vas a tener que acercarte a tu novia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sol se enteró de la enfermedad de su padre. Y vas a tener que apoyarla más que nunca. Pobre Sol. Con razón estaba tan rara cuando llegué. ¿Por qué pensaste que era? ¿Por qué te estaba engañando con Francisco? No. Ese tema ya está hablado. Claro. Vos tenés que quedarte tranquilo porque Sol es absolutamente fiel. En cambio, vos... Déjame. Quiero quedarme sola. Pasa, pasa. Hola. ¿Cómo te va, Matri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien. ¿Tu mamá está? No, no está. Pero si querés esperarla, no va a tardar en llegar. ¿Si no molesto? No, para nada. Yo justo estaba por tomar un café. ¿Querés una? Bueno, gracias. ¿Estabas trabajando? Sí, un poquito. ¿Se puede leer? Sí, léela. Todavía no la corregí. Si continúa el ritmo actual de deforestación, en cuatro décadas podrían extinguirse los bosques autóctonos de la Argentina. ¿Esto es verdad? Sí. Lamentable. Gracias. ¿Y dónde sacás esta información? Investigo un poco. Cuando a uno le interesa algo, hace todo lo posible por averiguar sobre eso. Ahora, supongo que debe haber gente que no le gusta que publiquen estas cosas, ¿no? Pero alguien tiene que hacerse cargo. Y ese sos vos. ¿Cómo anda ese turismo de aventura? Bien. Bien. Como decís, que cuando a uno le interesa algo, trata de hacer todo lo posible para que salga bien, ¿no? Bien. Y decime, ¿vos pensabas quedarte a vivir para siempre acá? Y cada vez hay más cosas que me retienen. Claro. Pero seguí trabajando. Yo prometo que hacerme la boca. No, no, no. Después sigo. Está bien. Me gusta charlar con vos. ¿Y Pedro? ¿Cómo está? Bien. Y nadie está trabajando con el cobertizo, está haciendo un corral. Bien, anda bien. ¿Y Nora? ¿Y Lucho? Bien. Están bien. Un poquito más de cafecito, ¿no? Sí, cómo no. Muy rico, ¿no? Che, Pedro. Cuando termina la mesita, ¿qué vas a hacer? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué charlatán estás hoy? ¿Qué sé yo lo que voy a hacer? A ver. Pasá. Pasá, Nora, pasá. ¿Qué tal, Pedro? Bien. Lucho, ¿vamos a casa? ¿Aquí está la cena? Sí, vamos. Vamos. ¡Qué hambre tenemos hoy, eh! ¿Quieres cenar con nosotros? No, voy a esperar a Pablo. Bueno, entonces nosotros vamos, mami. ¡Chao, Pedro! Nora. Sí. ¿Te pasa algo? Sí, Pedro. Me pasa todo. Y ese todo se llama Pablo. Discutimos otra vez. Ya. Perdóname que me meta, pero... ¿Cómo? Yo ya tengo unos cuantos kilómetros recorridos. Creo que... Pedro. A mí me hace bien escucharlo. Yo sé que Pablo te quiere. Y mucho. Y vos también a él. ¿Me equivoco? No, no se equivoca. Y entonces, ¿por qué dejan escapar esta oportunidad? Es que tengo razones, Pedro. Que no, no, no. No hay razones valederas que puedan pedir el amor. Yo sé por qué te lo digo. Y ya me estoy arrepintiendo también. No, pero esto es diferente. ¿Ah, qué quiere decir? Que lo que pasa entre vos y Pablo no es amor. Pedro. No le diga nada a Pablo. Yo lo quiero muchísimo. Pero lo estoy cuidando porque no... Yo no podría permitir que él sufra por mi culpa. Pero si ustedes tienen todo para ser felices... No, Pedro. Yo no le convengo. Usted me va a entender. Usted sentía lo mismo con Elena. Dijiste muy bien. Sentía. Ahora ya no me pasa lo... Pero esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo vengo de un pasado bastante duro. Y vos estás limpia. Yo no estoy tan limpia, Pedro. Yo también sé lo que es vivir escapando. ¿De qué hablas, Nora? Lo hablamos en otro momento. Yo voy con Lucho que me está esperando para cenar. Bueno, me parece que tu mamá se demoró más de la cuenta. Sí, no sé qué le habrá pasado. Sabés que voy a ir hasta el local. Tengo que hacer unos llamaditos y después cualquier cosa paso. Bueno, está bien. Chau. Chau. Hola, Elena. La estuve esperando hasta recién. Sí. Me retrasé un poco. Sí. Me dijo Pedro que... Usted se encontraba hoy con Teresa Negomang. Así es. ¿Le di algún dato para mí? euros 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 euro euros 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 eurosudoscios euros 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 Allá donde la vista choca con los sueños Y el universo parece pequeño Y estoy buscando mi verdad Allá en los recuerdos y las pasiones Entre mi origen y mis ilusiones Y estoy buscando mi verdad